Y para que lo baile bonito, vámonos a la pista mi gente, a bailar y a disfrutar, esa noche, esa noche, se llama Archivo Flaco, báílalo, eso, muévalo, eso, báílalo, eña, con todo, báílalo, dice, como dice, epa, para la familia de Jesús tu cariño. ¡Báílalo, Irving! Próximamente nos vemos en tu boba. Y saluda, con cariño, a la gente de la Colonia Hidalgo. ¡Fue, fe, fe! Para Pedro Ropeza y su fruto, ropa, sol, sol. ¿Qué, qué? Chivo Flaco, chivo Flaco, grande de Chico. ¿Santro Bagallón? ¡Ay, hombre! ¡Gosa! DJ Tói DJ, DJ ... ¡Gracias! 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 ¿Y ya se casaron? ¿Dónde está el grito de la soltera? Que salgan con más ganas, ¡GRITO SOLTERO! Y donde estamos los hombres fieles Que levanten la mano los hombres fieles Honrados, trabajadores Disificio Y el grito borracho Les dije que no tenemos vicio ¿Para qué gritan? Allá por el comité realizador A la familia González Con la gente que viene en el Cuyul A los amigos del Tierra de Colorado Este tema se lo dedicamos A todas aquellas Que no contestan los mensajes Y te dejan en pisto No vas en pisto Se llama la niña del teléfono Dice